Y va llegando, la gente va llegando ¡Arriba! Voy a estar sin ti, la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que hiciste, yo sufrí el amor Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir de tuya, sentí el amor Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace uno Se va para siempre y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace uno Se va para siempre y no vuelve más Con mucho cariño para los retaceros Que están tomando de a caja Para la gente de Hilo Los Ecos del Perú Para Isabel del Chimpún Callao Y toda su gente Cumbiambera Ay, decía que no llegaba Y aquí llegó Te voy a hacer sentir Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Y para que sepas tú lo que hiciste, yo sufrí el amor Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir de tuya, sentí el amor Y no me sigas más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace uno Se va para siempre y no vuelve más ¡No me sigas más! Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace uno Se va para siempre y no vuelve más ¡No me te apuestas! Y no vuelve más ¡Viste! ¡Vamos! 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 Para Carlitos Barahona Que todavía vive ¡Ay! Decía que no llegaba Y aquí llegó El sabor de los netos Para ti Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que se están sufriendo Y así comprenderás lo que yo padecí Cuando te vi partir de tu ya ser tiempo Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no me sigas más Nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Porque un amor tan puro cuando se hace humo Se va para siempre y no vuelve más Y no vuelve más Este tema que está incluido Dentro del amplio repertorio musical Aquí está El dinero cuenta Chacón y este éxito